En Matute lamentan la muerte del hincha Blanqui Azul. Leandro Fleitas considera que reacciones como las del Puma Carranza incitan a la violencia en las tribunas. Me parece que es un tipo, un pelotudo, que nadie le dijo nada, ¿no? Que cuando se va toda la gente de Alianza le está haciendo burlas y eso a uno lo enoja, ¿y qué hace? Y ahí rompe un palco, rompe una cosa y sucede lo que pasó. En Alianza no todos comparten el pedido de veto al Estadio Crema. Para mí es el mejor estadio que pueda haber acá y ojalá que se resuelva ese tema. Puede pasar acá y yo también estaría en contra de que se vuelva a jugar un partido acá en Alianza. Excesos de un clásico. Roberto Velar cuenta como John Galicchio amenazó de muerte a su familia. Galicchio almorzó un tigre para decir, vaya, hago el partido. Está bien que me diga a mí de todo, pero va a matar a toda mi familia, no, pues no puede. Más bien lo invito a tomar una taza de té para que se tranquilice un poco. Los íntimos perdieron después de 11 fechas.